Bueno, aquí en Cayetano Hermosén, todos los centros recibieron los uniformes, los kits escolares que dio el Ministerio de Educación. Llegaron incompletos en muchas escuelas primarias. Este centro que dirijo sí llegaron todos, pero este centro tiene su uniforme propio. Hace un par de años, aprobado por la Asamblea de Padres. Y estamos colaborando con otras escuelas que le faltan. Los colores efectivamente llegaron en su gran mayoría, más de un 80% el color rojo vino, que es el suéter ya desfasado y algunos pantalones color khaki. Pero la resolución del ministerio, del ministro, dice que pueden ir con ese uniforme. Por lo tanto, la secuela será un carnaval de colores, azul con azul, rojo vino con azul, khaki con rojo vino, khaki con azul. O sea que no entendemos muchas veces al ministro, o al parecer, que es lo que sospechamos, no es que esos suéteres rojo vino estaban guardados de administraciones anteriores. Esa es la razón, pero que siga el trayecto, como dice el ministro. Ahora, no hay que hacer una tormenta en un vaso de agua, por eso lo importante es que los estudiantes tengan su uniforme y que sean aceptados así. No se puede rechazar tampoco lo que el ministerio envíe a los centros educativos. Y eso tiene que llegar a las familias, que es quienes lo necesitan.